Para preservar y difundir la vida y obra de una de las figuras de la cultura de todos los tiempos, se organizó en Camagüey la Jornada Los Días de Guillén. Espacio dedicado al aniversario 65 del poemario La Paloma de Abuelo Popular, al centenario de la revista LIS y a la memoria del estudioso y promotor de su trayectoria, el periodista Manuel Villavella. Hermanamos pensamientos, nos retroalimentamos, nos unimos y forjamos todos unas nuevas tareas, unos nuevos objetivos, nuevas estrategias para pensar en qué debemos hacer para difundir mayor la obra y vida de Nicolás Guillén en el país. El programa incluyó conferencias y paneles que reflejaron las más legítimas expresiones de la cultura e identidad cubanas, además de exposiciones, presentaciones y venta de libros. Tradicionalmente se han dedicado jornadas para hablar de la vida y de la obra de Nicolás Guillén, siempre entre los días 10 y 16 de julio, porque son los días que marcan el nacimiento y muerte de nuestro poeta nacional. Además, obras específicas de su carrera, como lo son La Paloma de Abuelo Popular o su trabajo en la revista LIS, una publicación que es precisamente autóctona de nuestra localidad. Reconocidos profesores, escritores e investigadores participaron en un encuentro que organizó el Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Verona, junto a la Fundación Nicolás Guillén, donde se insertaron instituciones culturales del territorio. La identidad también tiene una construcción continua, cotidiana, y Guillén forma parte de esa cotidianidad de los cubanos. La obra del poeta atesora valores porque supo hacer suyas las pasiones e intereses colectivos. Enrumbó su pluma por la senda entre los cultos populares. Cuba fue su poesía y su prosa. A este país se le dio su lenguaje, la visión universalizadora y un profundo contenido humano que desprende cualquiera de sus libros. Fueron extraordinarios el dominio de su arte y textos innovadores. La jornada a los días de Guillén regaló el hálito de poder contar con su presencia, desde la belleza de los versos, la fuerza lírica o la eficacia social de la palabra. Lo evocaron en el aniversario 34 de su fallecimiento, justo a la altura del mérito que merece. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias.